Gente amiga de YouTube, bienvenidos una vez más, gracias por venir a un nuevo domingo Bueno chicos, vamos a tener que empezar con un nuevo caso, ya que estamos en esta linda tarde Bueno, lástima que tiene que llover en cualquier momento, pero bueno, que más podemos pedir Acá estamos listos para iniciar un nuevo domingo, una nueva edición de esto que se llama Criminal Case S.A. Así que mis amigos, empecemos ya mismo con la aventura, pero esto, arranca o no arranca Y arranca o no arranca, siempre arranca con bujías Hedger para motores diésel Con bujías Hedger siempre arranca Muy bien amigos, acá estamos, empecemos, pero antes Agradecemos a Thea, René y Bridget por los informes Esto tomará unos segundos, así que esperemos un toque Listo, empecemos Hola Alan, adivina qué, hoy no tenemos ninguna investigación de asesinato ¿Ah sí? ¿De verdad? Como no tenemos nada que hacer, pensé en dar un paseo por Inner City ¿Quieres venir conmigo? Bueno, no veo por qué no Genial, hemos visto demasiada violencia, pero estoy segura de que debe haber zonas más tranquilas en el distrito Vamos a ver si encontramos alguna Bien En una zona más tranquila de Inner City Ah, este lugar es encantador ¿No crees Alan? Me recuerda a mi ciudad natal, hasta tiene un carrusel Me pregunto si venderán boletos Es verdad, hay una mujer en uno de los caballos de madera Iré a preguntarle Disculpe Señorita ¿Todavía venden boletos para el carrusel? Señorita Oiga, ¿me escucha? No me contesta ¿Crees que deberíamos echarle un vistazo al carrusel Alan? Yo también tengo un mal presentimiento Bueno, no tenemos opción, vamos a tener que empezar Carrusel, la primera escena Caso número 15, el carrusel de la muerte, capítulo 1 Bien Carrusel Vamos a comenzar Y lo haremos con Crash Luigi Vamos Veamos que hay acá Cuerpo de la víctima Fotografía rota Letrero de baños Prohibido fumar Triciclo Chaqueta Bien ¿Cuánto me da el monito? 100.000 puntos de experiencia Gracias Dios mío Con razón no me contestaba Está Está muerta Jamás había visto a alguien llorando sangre ¿Y tú, Alan? Es horroroso Bueno, casi nunca suele pasar Y tienes razón Es momento de ponernos nuestros sombreros de investigadores Veo que ya encontraste algunas pistas Esa fotografía rota podría indicarnos de quién es la víctima Y esa chaqueta hace juego con su falda Es muy fina Mira el mensaje que tiene escrito Mujer malvada Quien la haya matado sí que le tenía bastante resentimiento Bueno, ideal Sería interesante saber qué se utilizó para escribir ese despreciable mensaje en su chaqueta Voy por tu kit de recolección de muestras Perfecto Continuemos Bien Bueno, vamos a tener que empezar a juntar estrellitas Así que en un ratito estaremos de vuelta, amigos Muy bien Juntamos estrellitas Ahora vamos a empezar con las examinaciones Empecemos primero con la fotografía Perfecto, sigue grabando Vamos a ver de qué se trata esto Reconstruiste la fotografía rota aún más rápido de lo habitual Y mira, es un lindo retrato de familia Es verdad La mujer en la fotografía es la víctima No se ve muy animada, ¿verdad? Revisa... ¿Quién revisa su celular en momentos así? ¿Dices que reconoces al hombre de la fotografía, Alan? ¿Lo conociste en tu investigación anterior y es un gángster ruso? Claro, por supuesto Claro He oído a Frank hablar de él Nikolai Kamarov es el líder de la comunidad rusa en Inner City ¿Correcto? Sí, claro Lo cual significa que la víctima debe ser su esposa Se llama Odette Kamarov De acuerdo a los archivos que encontraste sobre Nikolai Odette Kamarov, el nombre me suena familiar Era una bailarina, ¿no es así? Recuerdo que mi maestra de ballet lamentó que Odette abandonara su carrera tras el nacimiento de su hijo Más vale que vayamos a hablar con Nikolai Kamarov y le informemos sobre la muerte de su esposa Odette no hay que dar ese tipo de noticias a las familias El pobre hombre se va a poner tan triste Y quién sabe No se sabe todavía Nikolai Kamarov, el primer sospechoso Continuemos Bueno, hablemos con Nikolai Kamarov Odette está muerta Así es Lamentamos su pérdida, señor Kamarov Su asesino también lo lamentará ¿Cómo se atreve alguien a arrebatármela? ¿Acaso no saben quién soy? Eh, verá Encontramos lo que parece ser una fotografía familiar junto a su cuerpo Odette se ve un tanto infeliz ¿Estaba todo bien en casa? No exactamente Siempre habría algo más importante para ella que su hijo o yo Odette no era muy buena madre Por más que intente hacerla entrar en razón Andrew todavía la necesitaba Se lo advierto, policía estatal Alan Si no descubre rápidamente quién me hizo esto Jamás haré justicia con mis propias manos Uy, qué rudo Alan ¿Cómo hiciste para mantener la calma? Kamarov da miedo No parece estar triste por la muerte de su esposa Estaba más enojado porque piensa que alguien me le ha faltado al respecto Eso sí, tiene una preocupación genuina por su hijo En la fotografía que encontraste se ve como un buen padre Buena idea Alan Echar un vistazo por casa de Odette y Nicolai Podría darnos más información sobre la víctima Y su vida familiar Hagámoslo Sala de la víctima Nueva escena Continuemos Pero antes La chaqueta de la víctima Vamos a ver de qué se trata esto ¡Uh! ¡Veloz! ¡Listo! Buen trabajo Alan Tomaste una muestra perfecta del polvo que había en la chaqueta de la víctima Ojalá que John pueda decirnos qué se utilizó para escribir ese horrible mensaje Llevaré la muestra al laboratorio Alan Muy bien Sigamos Bien Ahora sí Sala de la víctima Bueno, lo haremos con Milton Hace muchísimo que no lo veía Milton, te mando un saludo enorme Gran seguidor de mi canal Bien Revistero Mancuerna Lentes de sol Ahí está, ahí está la mancuerna Ah, perdón amigos Oso Y ahora sí Célula rota Perfecto Encontraste un revistero Buen punto Ese podrá ser un buen lugar para ocultar algo Y encontrarlo ¿También encontraste un celular roto? Lo bueno es para ti que se te da muy bien arreglar ese tipo de dispositivos Yo no sabría ni qué hacer Ni te entiendo, eh Ni te entiendo Sigamos Bien Revistero Vamos a ver de qué se trata eso Buah, muchas revistas De diseño de casa De jardines También hay billetes Buah, hay muchos por revisar Listo ¿Hagaste unos binoculares en el revistero? Qué lugar tan extraño para ponerlos Buena observación Buena observación Hay un nombre escrito en los binoculares Sergei Blackobov Jablokov Ah, bueno Espera, Alan Le echaré un vistazo a los archivos Ah, ahí está Sergei Jablokov es un delincuente ruso El segundo al mando de Nikolai Kamarov Así es Debemos hablar con el señor Jablokov Que solo espero que no dé tanto miedo como su jefe Sergei Jablokov Sigamos Bueno Hablemos con él Si, esos binoculares son míos Los usaba para vigilar a Odette por encargo de Nikolai ¿Vigilar a Odette? ¿Por qué hacía eso? Nikolai siempre ha sido pan paranoico Quería asegurarse de que no le pasara nada a su esposa de trofeo ¿No cree que su labor de vigilancia fue un fracaso? Ni siquiera vio cuando la mataron Escucha, güerita No soy una niñera, ¿ok? No iba a perder mi tiempo vigilando a Odette Cuando estábamos en guerra con los chinos Ahora Kamarov me va a arrancar la cabeza Aunque fue él quien no pudo proteger a su esposa Así que ya terminamos aquí Tengo un control de daños pendiente Ah, bueno Sigamos Por lo menos no es tan intimidante, según Amy Y ahora, el teléfono roto Bien Veamos Acá está Ya casi lo tengo Listo Hiciste un excelente trabajo restaurando el celular que encontraste en la casa de la víctima, Alan No dejas de sorprenderme Estoy segura de que con tus superhabilidades podrás desbloquear el celular en un abrir y cerrar de ojos Sigamos Bien, ahora el teléfono celular Vamos a desbloquearlo Vamos a ver Tenemos suerte El celular que encontraste en casa de Kamarov debió pertenecer a la víctima Ahí tiene una fotografía suya Ahí tiene una fotografía suya Su pantalla de inicio muestra una antigua fotografía de ella practicando ballet Debió haber extrañado mucho los reflectores En fin Tienes razón Mejor enviamos el celular a Hannah para que pueda hurgar en sus datos Sigamos Bien Y ahora si, vamos a ver Tenemos 18 horas para el cuerpo de la víctima 3 horas para la muestra de polvo Y 9 horas para el celular En 18 horas estaremos de vuelta amigos Muy bien Vamos a empezar con los resultados Roxy Tenemos que dejar de vernos de esta manera, Alan ¿Qué te parece en la hora feliz la próxima vez? Bueno, mientras el negocio de asesinato sigue en a la alza Supongo que no tendremos escapatoria Mientras tanto, ya tengo la causa de muerte de la víctima Fue utilizado un fuerte anticoagulante Que tuviera una hemorragia por todos los orificios de su cuerpo Encontré grandes cantidades de él Además de café en su estómago No estamos ante una sobredosis accidental Eso significa que el anticoagulante es el arma homicida, Alan También encontré dos marcas entre rojizas Y púrpura en su arteria del cuello En donde la gente suele revisarse el pulso Parece que el asesino quería asegurarse de que estuviera muerta Y dejó algo de su almuerzo Al examinar las marcas Encontré rastros de jugo de betabel y enzimas de cebolla Son los ingredientes principales de un platillo llamado Broch Un estofado ruso Entonces el asesino come estofado ruso No te preocupes, lo añadiré a mis notas Muy bien Estofado ruso Anticoagulante Arma homicida Continuemos Ahora el polvo ¿Yan? La sustancia polvo usa color blanco que recogiste de la chaqueta de la víctima No era cocaína Ni nada sofisticado Era gis O tizas Claro Mi hija llega todos los días cubierta de esa cosa Le encanta jugar raciola Entonces el asesino utilizó gis para escribir en la chaqueta de la víctima Por supuesto Alan Más vale que lo anote No hay nada más lindo que usar unas buenas tizas para la pizarra Diga Bueno Perdonen Continuemos Ahora el celular de la víctima ¿Hana? Hola Alan Le echó un vistazo al celular de la víctima Y poco tiempo antes de su muerte intentó llamar a un tal Ross Barthe ¿Ross Barthe? Ese nombre me suena Solía ser un famoso bailarín de ballet Nosotras todas estábamos enamoradas de él en la clase de ballet ¿En serio? ¿Practicabas ballet? No me sorprende ¿Puedo imaginarte en tu mini tutu? En fin Ross Barthe también es la antigua pareja de baile de Odette Alan No puedo creer que vayamos a interrogar a Ross Barthe Siento variposas en el estómago ¿Qué tal se ve mi cabello Alan? Bueno Se ve muy bien Ross Barthe Nuevo sospechoso Sigamos Vamos a interrogar a un galán de la clase de ballet Ross Barthe ¿Vamos? ¿Odette está muerta? No No puedo creerlo Ella intentó llamarme esta mañana Pero estaba trabajando y no contesté el teléfono ¿Odette llamaba seguido señor Barthe? Acudía a mí cuando tenía problemas Y vaya que los tenía Camarov estaba obsesionado con el control Trataba a Odette como una de sus más posesiones Una más de sus posesiones Jamás entendí por qué decidió casarse con él Después tuvo a su hijo y su carrera terminó ¿Qué desperdicio de talento? Más tarde en la estación de policía Alan, hemos encontrado bastante información sobre la víctima ¿Te gustaría que te haga un resumen? Bueno, empecemos Primero descubriste que el asesino come estofado ruso y utiliza ajíces También hemos visto que Nikolai Kamarov Líder ruso y esposo de la víctima anda con los nervios de punta Y dispuesto a cobrar venganza Lo cual no puede llevar a nada bueno Ross Barthe solía ser la pareja de baile de Odette Y al parecer no estaba de acuerdo con su nueva vida Aunque sigue igual de guapo que siempre Y Sergei Jakblokov La mano derecha de Nikolai Estaba molesto por tener que vigilar a Odette Y ni siquiera le importa que haya muerto Policía estatal Alan Exigo hablar con el policía estatal Alan en este instante Vaya, ahí está Señor Kamarov, ¿qué ocurre? Le diré qué ocurre Mi hijo acaba de ser secuestrado ¿Cómo? Ah, no, no te puedo creer De esta forma terminamos el capítulo 1 No, secuestraron al hijo de Kamarov Bueno, vamos a la pantalla grande amigos El segundo capítulo lo dejamos para la próxima No te puedo creer No se las puedo creer amigos Ay Dios, secuestrar a un niño No, la verdad Eso está fuera de los cabales de cualquiera Pero vamos a tener que hacer algo ahí al respeto Ahí con el correo del caso Amigos, de esta forma terminamos el capítulo 1 Pero nos volveremos a encontrar en la próxima vez En el próximo video para el capítulo 2 No se lo pierdan Amigos, muchas gracias a todos por su compañía Y nos encontramos en cualquier momento Esto fue Criminal Case S.A. Nos vemos hasta la siguiente ocasión Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!